Abre y lucir en la misma porta Deben de tener solución Sería lo ideal, lo perfecto Encontré lo que estaba buscando El chávera no siempre En las papeles es que más o menos escasea Realmente yo soy un médico que no me gusta dar recetas con presencia Con los revendedores Realmente yo no puedo decir que sean muchas Pero identificados por lo menos yo tengo tres La industria farmacéutica y biotecnológica cubana Es reconocida internacionalmente Por el alto nivel científico y el desarrollo de sus producciones El Estado cubano garantiza los medicamentos a los pacientes que lo necesitan Estos se venden a bajos precios Y en muchos casos son subsidiados Sin embargo no siempre hay una disponibilidad total en las farmacias del país Cuestiones como el acaparamiento, la venta ilegal Y déficit en algunas producciones Afectan una mejor comercialización El país cuenta con 2.141 farmacias comunitarias Y 167 hospitalarias Además se presta este tipo de servicio En otras 600 unidades asistenciales Entre las que se encuentran Policlínicos, clínicas, estomatológicas Y hogares ancianos Como promedio se atienden en estos centros Más de 10 millones de pacientes cada mes Pero no solo con números se puede evaluar la calidad de este servicio La inestabilidad de algunos medicamentos Y el mal trabajo puede echar por tierra Lo que el país hace para garantizar estos productos La vitamina C la tengo indicada con el ácido fólico Y no he podido conseguir la vitamina C Durante todo el tiempo que llevaban al embarazo Porque nunca hay en las farmacias Tengo que venir el día que entran los medicamentos Dice el día que entran hoy Pero yo realmente no soy de esta zona Trabajo Y entonces nada Llevo casi 3 semanas La vitamina C todavía no he podido conseguirla La vitamina C Las personas vienen con dos o tres recetas a veces Porque tienen niños Porque tienen catarros Porque por toda una serie de cosas Y eso sí se agota enseguida Eso en dos días se acabó ¿Qué medicamento está buscando? Alpa Solán ¿Se encontró aquí? No, no, no hay ni en el cerro Yo fui a toda la farmacia del cerro ayer Y en todas las que he ido aquí no hay Y ahora ella me dijo que eso Está difícil esperar a ver si entra la medicina aquí A ver si la hay Yo por lo menos compro aquí una medicina para epidemias Otra medicina para la diabetes Y hasta la falta de bonicol Son muy pocos los medicamentos que están en falta Pero bueno, se va sustituyendo por lo que viene a buscar dipirona Lo de la piel transinolona no había Que me pico una hormiga aquí en el cuello Por eso vengo del médico Y mi rastilla para mi hipertensión Todo está en el bolso Todo está en el bolso Dentro de las políticas del programa de medicamentos nuestros Hay varios pilares que estamos trabajando Como es el fortalecimiento de la industria nacional Para tener más sostenibilidad Y que cada día pueda ser mayor la producción de medicamentos En nuestro país Como le dije, 65% de los productos de nuestro cuadro básico Ya son producidos en Cuba Con un gran desarrollo de nuestra industria biotecnológica Y de los científicos nuestros del país Nuestra industria produce, para ponerte un ejemplo En el caso de tabletas, alrededor de 7.000 millones de tabletas por año Y productos biotecnológicos muy avanzados Como el Prope, el PPG y algunos otros productos también Que no son productos convencionales Como promedio, en Cuba se dispensan mensualmente Entre 15 y 20 millones de recetas médicas Lo que significa casi dos recetas por habitantes al mes Uno de los problemas que el equipo de Cuba Dice comprobó En el recorrido por las farmacias Fue la entrega de varias recetas de un mismo medicamento A una sola persona Lo que puede contribuir al acaparamiento y venta ilícita Si es doloroso, ver que hay veces que uno va en un momento X determinado Y que te digan, no, no lo tenemos Y ver que personas inescrupulosas, si tienen el medicamento Por la calle siempre hay, a 25 pesos la vitamina C El cotrimazón nunca me la he encontrado por la calle Pero la vitamina C, si ¿Quién se la vende por la calle? Las personas, no sé de dónde la encontrarán Pero si la venden Eso es lo peor que puede pasar Porque los medicamentos son cosas importantes De hecho yo soy médico Imagínense una persona que está necesitada de un tratamiento precoz Que no pueda hacerlo porque la gente lo venda por fuera Eso es algo que debe ser penalizado y debe ser bien combatido Algunas veces he podido comprar una pastilla para dolor de cabeza Que no la hayas en ningún lugar y alguien te la está ofreciendo ¿En la calle? En la calle, sí, la he comprado Tú no sabes si te están dando el medicamento O te están dando otra cosa que te haga daño Si es por un niño, una adipirona, es por un niño, no sé ¿Qué medicamento vende ahora mismo? ¿Qué medicamento? PPG de 20 PPG de 20 miligramos ¿Cuántos PPG vendió? ¿Cuántas tabletas? 120 tabletas ¿Tabletas para una persona? Si veo, traigo dos recetas que no son de la misma persona 60 tabletas ¿Está permitido eso? Bueno ¿Por qué lo vendió si no está permitido? No se puede despachar dos recetas del mismo medicamento a la misma persona Casi siempre, cuando es demasiado un medicamento Buscamos la asesoría de la directora y siempre se da por debajo de la dos Nunca se puede dar exacta ¿Por qué? Porque entonces los demás pacientes se quedan sin el medicamento Nadie dice en una receta, o generalmente en una receta no ponen 120 El médico da tres recetas a diferentes nombres Pero se sabe que es farmacéutica Entonces, mire, si es el médico Las farmacéuticas están en el derecho de no despachar esa cantidad de medicamentos O por lo menos si ella ve esa cantidad de medicamentos recetadas por un médico Consultar al médico Porque realmente no pienso que un médico dé tanta cantidad de tabletas Realmente una enfermedad, por poner un ejemplo de una patología crónica No lleva esa cantidad de medicamentos Es decir, es 120 tabletas No debe ser Los días que entra el pedido, aquí la cola no pasa de esta que usted ve hoy Ni pasa de siete personas ¿Por qué? Porque todas las personas revendedoras que estaban sentadas ahí Las identificamos y se las dimes a ellos Están cumpliendo conmigo los jefes de sectores en venir y dan vuelta En la patrulla venir y dar su recorrido Entonces, si todos nos unimos, como se está logrando en este momento en el crucero de playa Se ven los resultados Si la denuncia llega a nosotros, la respuesta es contundente Tenemos un grupo de trabajadores que, ya le digo, desde 2009 a la parte A estos días, han sido separados del sector Si el paciente no viene con la receta, no vende el medicamento Se la lleva ¿Traigan dinero? Se la llevan, se lo dice María Teresa, no se lo llevan Si me han ofrecido divisas a mí Si se emite una receta por complacencia, realmente se está violando un proceso que está establecido Si se acapara el medicamento con fines lucrativos, que sabemos que pasa también Es algo incorrecto también 880 medicamentos forman parte del cuadro básico en Cuba 580 son de producción nacional y 300 son importados Para asegurar estos medicamentos, se destinan anualmente más de 300 millones de dólares Los medicamentos para el tratamiento del cáncer y la diabetes son los que más suelen costar en el mercado internacional La insulina, por ejemplo, se le vende a un paciente cubano a un peso con 25 centavos Y al país le cuesta entre 4.50 y 5.50 dólares cada una de esas dosis de insulina Hay anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento del cáncer de mama Que todavía el país no los produce Y que un tratamiento de una paciente durante un año cuesta entre 35.000 y 45.000 dólares Esos medicamentos el país los importa Se le pone a la paciente, a la paciente no le cuesta nada Porque son medicamentos de uso hospitalario Como sucede con todos los usos hospitalarios Donde hay medicamentos carísimos Que se importan para cubrir la demanda Se le pone a la persona y no se le cobra nada Varias empresas pertenecientes a Biocuba Pharma Producen medicamentos de alta demanda Como la dipirona, el poliví, enalapril y la carbamazepina Lo que yo sí considero, por ejemplo, la duragina Que es un medicamento de alta demanda Deberían ponerse por la libre, ¿entiendes? Porque es un medicamento que es para la fiebre Y a veces el médico lo que da son 20 tabletas de ipirona Si tienes un niño que está 7 días haciendo fiebre En un estado febril, no le da al paciente para eso Y generalmente cuando tú vas al cuerpo guardia Porque tú eres una niña chiquita Lo que dan nada más que son 20 tabletas de ipirona Existen algunos productos que nosotros no podemos fabricar O cumplir con toda la demanda que tienen estos medicamentos Que son medicamentos que son los que más se consumen en la población Y tenemos la necesidad de importarlo Por ejemplo, un caso muy específico que la población conoce Es el tema de la dipirona Muchos de los consumidores nuestros verán Que la dipirona proviene de China en gran parte Es decir, que se importa dipirona para abastecer la demanda nacional Porque la capacidad que tiene en estos momentos Nuestra planta de producción no garantiza esta demanda Para nosotros el principio básico es la calidad del medicamento Quiere decir que Cuba y nuestra industria Nunca va a sacrificar la calidad por la cantidad del medicamento Mejorar la calidad del servicio en las farmacias Y la distribución de medicamentos es necesario Para ello el Ministerio de Salud Pública Cuenta con un sistema de control que ha ido perfeccionando Si el país destina más de 300 millones de dólares Para la producción de medicamentos en Cuba Y la compra en el mercado internacional Es imprescindible controlar bien los recursos Para que lleguen a quienes lo necesitan Aun cuando existe disponibilidad de medicamentos en las farmacias Tiene que primar el buen trato Y evitar el desvío y acaparamiento por personas inescrupulosas Sobre este y otros temas volveremos Porque Cuba dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!